Vale, creo que funciona todo bien, todo correcto Llevo 20 minutos para que empezara el directo Porque la mierda del juego no se capturaba No se capturaba, no me dejaba Ni salirme del juego No hacer así Y por favor, dime ya que se ve Se ve perfecto, se escucha bien Vale, entonces no voy a salirme nunca más De De esto, de aquí No me voy a salir nunca Del juego no me voy a salir Si no funciona bien algo, me lo decís Creo que lo dejé Que era por aquí, no era Por aquí no era, pero bueno, ya miramos No me voy a salirme de aquí Yo soy Ziegmeyer de Catarina, honestamente. Me he ido hacia arriba contra una walla, o una puerta, debería decir. La cosa no se acercará, no importa cuánto tiempo que esperaba. Y oh, he esperado. Así que aquí estoy, con una piccola, pesando mis opciones, por lo que sea. Ah, ya está. Entonces, es que por aquí no me acuerdo por dónde era. Si no era por aquí... Estábamos en la hoguera del guerrero. Había que seguir subiendo hasta arriba. Entramos en una iglesia donde había que pelear contra uno. Sí, me acuerdo perfectamente. Es para arriba. Salías por aquí y tenías que entrar ahí enfrente. Que eso era un coñazo, no. Que ahí había una batalla súper dura, contra un enemigo súper fuerte, que si le apagas por detrás está muerto. Pero hay que pegarle por detrás. Y yo ya no me acuerdo ni cómo se pegaba a mí. O sea... ¿Qué hacer? Para no morir. Wiki Hope. 2.0. Mierda, tío. Este tío me está tocando los cojones. Vale, me curo. Y entramos aquí. Y justo al entrar nos pegamos a la derecha. ¿Por qué? Porque si me voy para la izquierda se activan los otros enemigos. Pero por la derecha solamente se activa este. Ah, no. Este es mi lugar. Ah, con que te lo cargues una vez ya basta. Vale. Ahora te tendrás que cargar los otros, supongo. Esto no puede interactuar nada con él. Espero que se escuche todo bien y todo esté perfecto. Voy a compararlo de dos formas. Pero yo creo que sí. Sí. Se escucha bien y el juego también. ¿Ves? Es que me he pegado... Me he pegado un pantallazo muy duro. ¿Ves? Y ahora hay que pelear contra aquello. Contra aquello hay que pelear. Que me metió dos sortas. Que me dejó loco. Los enemigos de abajo. Todo, 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 todo. Y es más, me dijo Álvaro... Que iba a tener que... Antes de... De peleas contra el siguiente boss. Farmear bastante. Porque me iban a... Es necesario. Porque es bastante necesario para lo que... Se me viene ahora encima. Como es que usted me ha dado. Y lo ha matado. Si no lo llega a matar, ¿qué pasa? O sea... Entre el de arriba lanzándome... Joyitas. Y estos dos pegándome... Hay que ponerme en un sitio donde... No me pegue... Digo yo. Es que yo ya... Estoy perdidísimo. Tengo que ponerme en un sitio donde no me pegue... El enemigo. Menos más que solamente... Con matarlo una vez ya basta. A uno de los dos enemigos. Pero claro... A ese hay que matarlo. Una vez. Esto va a ser complicado. Esto va a ser complicado. Además... Ahora mismo no tengo la ayuda de nadie. No se ha metido nadie en el directo. Antes... En el otro directo llegué hasta aquí... Con ayuda de todo. De todo lo del directo. Las cosas como son. Pero bueno... Se hace igualmente, vaya. Se hará igualmente. Mierda. No va. Vale. Ah, mira. Este me ha dado... Un yermo de soldado hueco. Es verdad que hasta ahora... En el momento no tenemos mucha armadura. No tenemos nada. Un yermo de caballero de élite sería lo ideal. Pero... No me daría opción a moverme. Aunque aquí... Realmente... A ver. Voy a jugar así. Me voy a poner guantes. O sí. Me voy a poner todo. A ver... Qué tal me va. Voy a ver qué tal me va ahora contra esto. Así. Con todo el yermo. Y con todo puesto. Tengo que ponerme en un sitio... Donde no me peguen tortas. Uah, qué hostias me meten tú. No. Vamos a taportar. Uah, esos caballeros como los mato yo, tío. A ver, tengo manera. Porque... Yo también le meto hostias. Pero es que no veas... Las tortas que me dan. No hay forma. De matarlos, tío. Lo peor... Es... Que no son los únicos que hay. Pues sí, son los únicos que hay. Me movería por toda la iglesia y ya está. Pero es que me vienen todo a la vez. Vienen todo a la vez. Y no hay manera. Me llega a la conclusión que es mejor pelearle al arquero primero. Y hemos llegado también a la conclusión de que... Da lo mismo. Cuanta armadura lleve. Con lo cual... Esto y esto van para afuera. Y nos quedamos con más movilidad. Las cosas como son. Y estoy por quitarme la pechera también. Porque es que me matan igualmente. Había un sitio por el que se subía. Pero no tengo ni puta idea. Por aquí era. Esto me pueden venir todos los que quieran. Hombre, los dos a la vez. La verdad que tampoco sería la idea. No tengo oportunidad de pegarle. Voy y le pego una espada. Sanky ha bugueado. Lo he bugueado. Ah, ahora no tienen... Ahora yo no tengo... Más velocidad que ellos. Venga, ya me voy. Corre, 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 corre. No, me ha matado. Vale, lo he matado. Mierda. ¿Cómo ha puesto el gilipollas? Me he gastado cinco frascos en matar a estos bichos. Seis. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a decir que seis. Y hay uno que no... Y hay uno que no me ha venido. Menos mal. No, vea, tío. Vale. Vale. De uno en uno no hubiese pasado nada. Pero claro. Eran... Todo a la vez. Y ahora viene lo chido. Lo chido viene ahora... Porque... A ver, por aquí también se puede ir, ¿no? Mierda. ¿Esto qué es? Mierda. Me he intentado para hacer un chiste sobre el TFG y literalmente lo has puesto tú en el título. Oh, ahí había un camino. Creo que me he metido... Membrí... En... Un sitio que no debería haberme metido, la verdad. Las cosas como son. No sé si estoy yendo por el buen camino o no. Esto no tiene más pérdida que... Que he vuelto al principio, ¿qué dices? He vuelto al principio... Literalmente. No, no. Totalmente cierto. Ostias. Bueno, bueno, montadas para arriba de nuevo. No queremos... Estar aquí. Uy, si me tiro por ahí muero, seguro. Ah, debe caer un atajo. No sé bien. Si tiras por ahí habrá un camino que... Te dará un... Algo. Pero bueno, nosotros volvemos aquí, que es donde tenemos que pelear contra uno. Que me pone fino. Me pone... Vamos. Me manda para... Para Pekín. Pero bueno, hay que hacerlo. Suerte con la cárgola, coño. La cárgola todavía me queda un huevo. Ostias. No, no, yo no voy ahí. Vente tú. Yo no voy. Ven tú. Venga, venga. Yo no voy ahí. Ven tú. Me he dado uno de vida. Cuarenta y seis. Bien. Yo no voy. Vento. Sí, hombre. Me van a tocar los cabrones a mí. Toma. Tonto el culo. Y te he matado. Vamos a ver. ¿Cómo hago yo esto? Sin que me maten. Las cosas, eh. Uh. 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 Por esa ventanita ya se ven cosas. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene todo. Vení, vení, camiones. Vení. Hostia, que viene el loto a mí. Que viene el gordo. Pues me escondo. Pues me escondo. Pues me escondo. No estoy. No estoy. Hostia, sí estoy. Me hacen daño, tío. Vete a la mierda. Me hacen daño, tío. Tío, ¿cuántos enemigos hay? Ya lo que bichita. Hay uno detrás de este Saludos de dinero Ahí es mejor ir corriendo ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Que me ha dado! ¡Hostias! ¿Pero ir corriendo hacia dónde? Si no viene Hacia escalera al fondo ¿Qué fondo? Pero si me tiene ocupado Mira, mira, me tiene ocupado Todo el pasillo Al final hay que leer al fondo Que son de estas verticales Pero por aquí Por abajo ¿Hacia allí dónde estaba yendo antes? Abajo no Abajo no O sea, por dónde ven Por dónde estaba, ¿no? A ver si no me da Si es que me he nombrado 7 mal, eh Ahí Me dice ¡Chu, chu, 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 chu! Ah, allá al fondo No, allá al fondo es de otra escalera Ahora se ha tirado el gilipollas Por aquí Por aquí Es una escalera de mano Dios mío, ¿tú qué pasa? ¿Qué tal? ¿Has pasado este juego o qué pasa? ¿Tú te has pasado el Dark Souls? ¿Y tú? ¿Y si el Dark Souls no está Nintendo? Hostia Ya es la mitad Ah, por eso tú te referías aquí a lo de las gárgolas ¿Por qué están aquí las gárgolas? Seguramente Si doy un paso más Hermano, pero si no tengo nada No tengo ni vida ni ni para allá Pero si no tengo ni fraco Bueno, en este intento me van a reventar En este intento me matan Venga Venga ¿Cuántas son? Venga, vení, campeona Venga, venga Seguramente se han acallado de arriba Venga, venga Levantarse Hostia, que hay cinemática y todo Madre mía Hombre, claro, me van a reventar más tú Pero vamos ¿Cuatro? No me digas que son cuatro Madre mía, los góticos Ah, sí, ah, ¿qué? ¿Qué quieres que haga con ellos? ¿Qué quieres que haga con ellos? Y si no llego No soy capaz de darle ¿Qué hago? Que me tira pipí Madre mía de daño, griguito ¿Puedo huir? No, no Es un boss Y hay que hacérselo, Antonio No me quito horta Bueno Es que no tengo nada para curarme Pero vamos, que esto yo me lo cepillo fácil Esto yo me lo hago, me lo hago Me la hago, me la hago Ya verá, me la hago Me la hago, me la hago No tengo problema Soy un tío Con dos cojones Que se la va a pasar la cárgola Y mira Voy a hacer Hostia, que ahora no tengo ni idea de ese Mierda Para entonces A lo mejor no me la hago Puede ser Incluso que no me la haga Ah bueno, si no tengo alma Mucho ánimo y ya me vas contando Venga a mí mismo Muchas gracias por pasarte Pero ya verá, ya verá Es más, me voy a quitar Todo el equipamiento Porque esto es una mierda En plan Bueno Quizá me quite Me ponga, me ponga, me ponga, me ponga Me pongo esta Y me quito incluso los pantalones Y así tengo más movilidad Para esquivar Luego Con las bárbolas Con la... Ve a la cola Ah, vale Ah, vale Vale, a la cola Ah, por la cola Vale, vale, vale Y... Y paso de estos tipos Bueno, de estos tipos Hay que cargárselos Obviamente Pero quiero decir A los otros Que sean Totalmente secundarios Pues paso de ellos Como bien me han dicho Hola, me han dado Mal A por la cola Hay que ir Yo lo que voy a hacer Es pasar de estos Como de la mierda Hostia, no No puedo Bueno, de este sí puedo En verdad De este no Pero el otro El otro sí, ¿no? Realmente Yo no voy a ir Mento Es más Me han tomado Un chupa chuda Esto Ay, qué hijo de puta Yo no voy a ir No voy a ir qué hijoputa de verdad vale y de esto sudo mucho sudo 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 bien bien he podido he podido superarlo y bueno que sea lo que dios quiera de nuevo una tardecita de tranqui en verdad no hostia ya están aquí la gana bueno bueno no me dejo espacio ah no que hago mi tío patina prender para los lados igualmente o sea vale el ataque que vaya a hacer así tiro para acá y el ataque que vaya a hacer mi puta día en verdad así tengo que ir para atrás sin caerme mierda bueno encima me tira pipí de ese no hostia tú que no me da tiempo ni a darle una torta eso tengo que hacer para atrás eso tengo que hacer para atrás una fórmula matemática una fórmula matemática en la cual yo pueda matar a la muchacha esta sin sin perder todo los frascos de estos a ver si ya tengo que llamar por teléfono al varito no mierda tío que pesado tío perdido dos ya mal que me va a quitar la mierda de este tres más todos los que me va a quitar la gárgola veinte mil esto tiene que haber alguna forma de matar ah he activado el bicho ese no me joda pero si no me da la vuelta tío pero si no me da la vuelta con siete frascos pues yo a me ha dado yo mucho encima me ha pillado hostia que me vienen que saben subir escalera es que es muy difícil uff mierda me quería recuperar tan solo ves ahí echas para atrás y en los golpes para adelante echo para los lados aquí por ejemplo echo para el lado claro todo sin contar que no me reviente vamos me iba a caer no me he caído tío iba bien coño le he quitado le he quitado vida no vamos a decir que le haya quitado mucha pero le he quitado vida está complicado complicado que seguramente pueda hacer mil cosas antes ¿no? realmente pero como me está disparando ya seguramente puede hacer mil cosas antes de de pelearme contra la cárgola pero yo me veo capacitado como para matarla lo que pasa es que yo soy un poco gilpollas y me lío a cagarla una cagada tras otra y no me da la vida pero de verdad que yo creo que si puedo no jodas tío pero si de hecho daño yo ¿qué dices? no lo he matado y ahora la cosa sería correr 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 hasta aquí y saltar ¡hostias! bueno estoy muerto una torta me va a dar ¡uh! que chico que chico ¿qué? ¿por qué? ¿que voy a morir? bienvenido al canal cofer 2 pero la voy a cagar ¿qué he hecho? ¿qué he hecho mal? o sea ayúdame por favor no tengo ni puta idea de cómo ganar la gárgola ¿qué he hecho mal ya? uy, 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 uy vamos ahí buena onda va la cola no, pa' los lados Antonio lo hemos dicho tengo la resina de pino dorada pues no sé ni lo que es ni sé si la tengo imagínate lo que ahora te ahora te lo digo no te pero bueno uy, no me ha dado ahora lo vemos es que flipante es imposible pegarle no, estoy mareado y si intento en vez de atrás hacia adelante pero no no en estos momentos pues que no soy capaz de pegarle ¿sabes lo que te digo? en vez de no me han dicho que tengo que pegarle a la cola no, mierda mierda es una cabrona bueno, esta vez ha sido la que más le he pegado esta vez ha sido la que más le he pegado ah, tío pues que me han dicho resina de pino dorado si lo tengo ¿qué significa? ¿qué hago? trata de quedarte siempre por la derecha de su espada por la derecha de su espada vale por la derecha de su espada eh, si lo tengo resina de pino dorada ¿qué hago? la consumo la consumo antes de entrar ¿qué hago? he mejorado esta o sea, la espada la Uchigatana la he mejorado el 3 no puedo mejorarla más me han dicho que la mejore más pero no tengo ni idea de cómo hacerlo y antes de entrar eh espalda cateto ¿espalda qué? ¿espalda qué, Fran? ay justo en la niebla me la tomo vale las 3 o una sola me han dicho también que vaya con poca equipación para no tener que para poder esquivar mejor me he puesto solamente lees ese mensaje a la derecha de la espalda ah, la derecha de la espalda no de la espada eh perdón, perdón, perdón la derecha de la espalda y eso como es o sea, a la izquierda vale vale lo intentaré antes de entrar me tomo la resina esa las 3 o una no me respondí vale hostia me ha dado ahora el bicho este será más difícil que la gárgola vale buena Fran que no te he dicho nada estoy un poco angustiado creo que no me va a pasar este juego en la vida por el lado donde tiene el escudo por el lado que me tiene el escudo es por donde tengo que estar siempre vale ya, pégame ya coño me quito el escudo ¿no? también o sea para que me haya quedado el último ha pegado me quito el escudo ¿para qué me voy a poner el escudo? no puedo pararle ningún ataque eso es sencillamente comprensible ahora tengo que hacer yo así pa-ca-pam-pam-pam tío, de verdad me pillan todo y mira que son inútiles los bichos estos una resina, vale ahora me curo a ver, no me va el tiempo a todo ¿no? yo que sí me curo me tomo una resina ¡hostia! y pa'lante hostia, no me he quitado el escudo bueno, ahora me lo quito por el lado donde está ese escudo esto es otra cosa, ¿eh? esto es otra cosa esto es otra cosa hostia me ha dado aquí ahora hay dos bueno ah, ah no, 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 no vale, vale, vale cuidado, ya ya me he dado cuenta cuidado con el fuego me he dado cuenta esto se consume oh tío, ahora me quedan solamente dos resinas o sea, solamente me quedarían dos intentos ruédale hacia adelante cuando te peguen intenta pegarle detrás albarito cuánto te he echado de menos albarito albarito cuánto te he echado de menos total que tengo que que hacer todas esas cosas lo más que es invocar a Soler ¿eso qué es? o sea, que nada más tengo dos intentos invocar a Soler ¿qué es? ¿y por qué me dice Utengárgola? yo he hecho dos contra uno o es de no sé, al final me matan venga tío siempre no importa la segunda Gargola sale cuando la primera está a la mitad de vida ya, ya que es lo chungo ¿no? realmente el momento chungo del combate es ahí cuando ya ahora hago así así, así esto ojo eh ojo que lo he esquivado si las dos se te juntan ambas te tiran fuego y no se separan por eso tienes como unos siete segundos para matar a la primera ¿vale? creo que no es lo mejor que me han dicho en mi vida pero bueno vale y ahora me pongo con esto nada más y para adelante no me ha dado hijo puta no 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 la había matado la he matado tío puta la había matado tío me queda una y ahora como consigo más resina de esas ya no puedo conseguir más esto está demasiado chitado me cago en dios la siguiente sale a ver a ver si es verdad tío se pueden comprar en el mercaderm que mataste hostia xd último intento y si no pues desistirlo del juego y me voy a jugar al legostar world ¿no? ¿esto es así? ¿me podéis confirmar? joder tío de verdad que asco le tengo a estos bichos pero se lo cargó y ahora no te lo puedes comprar no no me lo cargué pero me dijeron que lo matara y no me me dijeron que lo matara a mí y al barito estuvo de acuerdo o sea no tanto pero estuvo bueno 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 que me ha matado el bicho este que a saber porque me mata me ha hecho él a mí me ha hecho un lo peor de todo da igual yo me lo pasé la carga así la resina mano ¿cómo coño te vas a pasar la carga así la resina? ¿qué hará el dios? existe este mercador que lo vende pero no vende tanta bueno y que ahora mismo me voy con cero ¿sabes? o sea que es que después de muchos intentos lo peor de esto es que me tengo que ir a las 7 y 7 y media o sea que seguramente hoy me tiré la hora y pico que me queda aquí intentándome pasar la cárgola y vosotros pues me vais a ayudar porque soy muy buena amigo y Fran solamente va a venir aquí a insultar a decir que penoso ole muchas gracias por el follow bueno ahora mismo no porque he muerto aquí pero tampoco tengo mucho ah bueno es que lo he perdido todo realmente lo he perdido todas las almas que tenía y fue nada si no ponte el escudo atrás contra la cárgola si me lo he quitado el escudo no lo tengo contra la cárgola el escudo contra la cárgola no lo tengo yo tío no te vayas más porque yo es que te quiero matar sin que me salgan los otros ¿sabes lo que te digo? no sé hijo puta de verdad que cabrón venga y ahora un sprint de 100 metros los 100 metros liso me ha pescado las cosas como son me ha pescado a este lo voy a matar así me agoso yo de de tener que esquivar tanto pues no estar atento no no que Alvarito aquí va a ser mi mi full maestro ahora mismo soy su padawan soy su puto padawan me voy a tomar la última resina de pino dorado que tengo me voy a tomar esto me quito el escudo y vamos para dentro como los fuertes ahí viene bueno la primera en la frente puta madre me mata cúrate coño que estoy que dice que dice no no ya no me da tiempo no he muerto bueno pues nada no hemos quedado sin cena creo que me estoy quitando creo que me viene me quito esto también da lo mismo con cuanto vaya cuanto menos peso mejor me dijiste y ahora mismo llevo 15 y la idea es llevar 12 cosas así pues me voy a llevar a poner unos guantes o unos pantaloncillos pocos pochos y ya está porque otra cosa pongo esto y ya está porque es que me van a pegar de hostia le dejo mi disco por si tienen alguna pregunta mientras yo te bajo hombre os podéis meter en mi disco y haga por mi disco no sé ahora no me voy a pasar ni a esto te lo vas a tener que prácticamente prácticamente no hit en serio bueno pues nada marito pasa yo lo intentaré hombre si va así casi sin armadura ah vale pues me pongo con armadura pero si con armadura entonces no me muevo apenas porque esto esto es más lento que su puta madre gracias por meterte en el discord a ver me podría haber puesto otra más chiquitilla a lo mejor como coño me ha hecho daño que me ha dado en el pelillo esta se empecé si Fipo de verdad estoy pasándome en el PC pero con el mando me ha dado por la espalda me ha dado me ha dado venga seguid dándome venga venga ahora tú venga vamos vamos que en este intento no me lo paso ni de coña que en este intento no me lo paso es la versión eliminada de Steam ¿verdad? del juego el prepare to die edition este si supongo que que estará remastered también pero remastered no es es el otro es que ahora no le hago daño si si me tiro para delante también me pega tío es que flipante ves si me tiro para delante igual me pega eso no es un buen consejo tío me va a dejar curarme ah bueno es que me estoy tomando pero no me bueno me ha pegado una opción con el escudo no me ha dado la otra ah es que la otra cárgola también tiene aparte el fuego tiene la hostia esa vale vale que no sabía yo no sabía que la cárgola aquí me cago en su puta madre si ese prepare to die edition en la versión eliminada de Steam ah ya no está pues ese me cago en su puta madre tío hermano si es que no hay manera esta esta armadura me la voy a ir no me gusta demasiado lenta me voy a poner una de estas pequeñitas esta ya si verdad en plan siento siento como que estoy mejorando soy capaz pero no soy capaz ahora ve llevo 40 minutos estoy intentando las putas cárgolas que nada me ha empezado el directo un amigo mío me ha dicho suerte con la cárgola y tía que dices si yo con la cárgola no estoy y si si estoy efectivamente si estoy pues no sabía vamos me ha hecho spoiler de lo que de lo que me venía yo no lo sabía vale estos no me han quitado nada a ver esto con el tipo que tiene el balde en la cabeza el que está en plan al lado de una muralla si abrí pero no hasta al final me dijo que estaba cerrado no se que no se cuanto y estaba todo el rato no ese el que estaba aquí abajo si este tío os lo voy a enseñar ya que tampoco para perder auto intento muriendo os lo enseño pues si pero no me dio nada solamente me me dijo cosas a lo mejor no termine el diálogo al completo este tío ¿no? este tío fue el que abre que parece un samurai que dice que se ha pegado la cabeza pobrecito a ver yo cuánto cuánto peso llevo tío que parece que llevo aquí ves tú que llevo aquí un huevo de peso y ahora 15 tío total es que tengo que llevar menos aún este tío ¿no? me dijiste yo si a vagones sigue cerrado y ya está ¿no? no me dice nada ¿no? puede invocar a soler volviéndote humano para pelear contra la gárgola ¿cómo? puedes invocar a soler volviéndote humano para pelear contra la gárgola volviéndote humano como es lo de anular hueco en la hoguera ¿has visto lo de Darrechi? ¿cuál de todas las cosas que ha hecho ese hombre? esto aquí anular hueco pero no tengo ¿no? no hay humanidad y no tengo humanidades ah no si tengo humanidades me la tomo vale pero trata de no morir gracias tío dice que ahora se considera mujer para tener más derechos que los hombres bueno ya está cada loco en su tema anular hueco vale anulo hueco trato de no morir ah coño y ahora soy humano subir de nivel no puedo porque no tengo alma no no tengo alma ahora soy humano y ahora ¿cómo invoco después a alguien? que eso no tengo ni puta idea yo vamos delante de la nieve te saldrá te saldrá una runa delante de la nieve me saldrá una runa vale y ahí puedes invocarlo vale mira chaval que ahora soy humano bien el pechito fuera ¿eh? como la buena uy como me la has jugado tú me ha dado nada oye tío que pesado bueno te la he te mandado tú vale y ahora es la capó un chimpum corre corre vale ahora trevo me he quitado el escudo ya me lo pongo a la espalda aquí me ha puesto una runa donde no sé qué toca la señal supongo que sí lo invoco conjurando espectro conjurando espectro me van a subir los enemigos me van a subir los enemigos me van a subir los enemigos ¿ya? ¿ya? ¿no tengo que hacer nada más? me cago en su puta madre voy a entrar voy a entrar voy a entrar porque me van a matar es que vaya locura es que vaya mala suerte he tenido tío vaya mala suerte he tenido es que vaya mala suerte he tenido ah que se lo está cargando bien profundo a pues no 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 La he matado, la he matado ¡No! ¡La he matado! ¡Ole su polla, este hombre! ¡Ole su polla! ¡Joderse, hijo de puta, que no podéis pasar! ¡Joderse! ¡Joderse! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Ahora, tío, para adelante! ¡Vamos! ¡Cómo vamos! ¡Qué máquina! ¿Y ahora qué hago? ¿Rodeo? Si rodeo me dan algo Y yo vaya máquina No me dan nada, ¿no? Yo, celebrarlo conmigo, lo que sea Soy yo en máquina Gracias por ayudarme, el barito Gracias por ayudarme, cofer Supongo que tendría que ser por aquí Por la escalera esta Ahora, si no te matan Puedes invocarlo En el siguiente boss No, no, me ha matado Eres un pelo Muchas gracias, feo ¡Gigi! ¡Ole! ¡Gigi! No, tío, que me está llamando André Esperad un minutillo Dime dónde queda Hola, ¿me escuchas? Sí, es que estaba jugando al Dark Show ¿En qué? Es que estaba jugando Ah, bueno, si quieres te llamo luego Vale, llámame luego, si quieres Vale Venga Adiós Llamo ¿Quién ha sido el cabrón? Alvarito, cómo no Eh, ¿me puedo tirar aquí? Aquí me tienen que dar algo, ¿no? ¿Hay forma de tirarse? O lo que sea No, no No me puedo quedar ahí, mira, ¿no? Bueno, hasta aquí el directo no Le he dicho que ahora después le llamo Subo hasta arriba, supongo Ahí abajo no se No se veía nada, vaya Espero no caerme Espero no caerme Yo espero que sea por aquí Como haya más gárgolas aquí Estas dos me van a salir Me van a salir Me juego Lo que queráis Me juego lo que queráis Le doy, ¿no? Yo le voy a dar Tira de la palanca Che, ¿eh? Che, el lore El lore Callarse Ah, y ahora tengo que ir a la del subterráneo La de la campana Ahora me queda la otra campana, ¿no? Que me dijo Alvarito Que tenía que tocar abajo En el subsuelo No Es así Es así, ¿verdad? Confirmamos Confirmamos Entonces tengo que volver por donde he venido Y he descubierto un atajo Que me lleva a donde empecé Que supongo que habrá que coger ese atajo Para llegar a donde empecé Y ir por otro lado Que será Justo Bueno, a ver No a ver si hay que hacer cosas Para llegar a un sitio Para conseguir un objetivo Coño, qué susto me ha dado ¿Esto quién es? Que susto me ha dado Hostia, ¿le compré algo a Alvarito? Denunciar a un impasor Hueso de regreso Vuelve a la última guerra Para pasar Nah, no voy a comprar Vale Salir No voy a comprar Venga, yo igual ¿Lo mato? Lo mato, ¿no? No lo mato, ¿no? Vale Es así lo que tengo que hacer, ¿no? Tengo que volver Hacia el ascensor ese Que me lleva al principio Y todo eso, ¿no? Lo malo que me tengo que negar A todos estos bichos Que a ver cómo me los cepillo ¿Tienes hueso de regreso? No, pero ese tío lo vende Ah, no, sí, sí, tengo Sí, tengo Úsalo, lo uso Lo uso Usar objeto Sí Vale Me habías dicho también Bueno, ahora soy humano Supongo que ya Me puedo tomar auto-humanidad Le doy a lo de anular hueco Y todo eso, ¿no? ¿O no? Aquí puedo subir nivel Y todo eso ¿Estamos? ¿O no estamos? Tiene una amenidad ya Sí La Bueno, entonces no hace falta Que la tomo Vale Le doy a avivar ¿No? Tenemos que darle A avivar Era así, ¿no? Sí No se puede avivar Más Sin el rito secreto Algo ha pasado Y aquí me subo yo, tío La fuerza Me dijiste que me subiese Vitalidad Aguante Fuerza Y destreza, ¿no? Pues de esas tres Aguante Es la que más o menos llevo Subía En verdad Tiene que ser En otra hoguera Porque esa ya está avivada Me subo el aguante Me subo el aguante Y me subo un poco de fuerza ¿Qué te parece? O me subo destreza Destreza para tenerlo todo difícil Y ya Compaginado Venga Me subo destreza No me dijiste vitalidad Aguante fuerza y destreza Sí Como tú ves Me voy a subir destreza Confirmamos el refuerzo Y ya está Mejorar La chita Gana Y esta No puedo, ¿no? Uy, esto es Humanidad gemela Humanidades gemelas Mejorar la chita Gana Chitibuno Y este No, no No puedo No, no puedo Necesito dos fragmentos De titán De titánita Pero este me lo vende Pero Puedo comprarse Lo puedo comprarse Lo puedo comprar Matar a Antofen No hay guapo No, no Me dijeron que no lo matara Vale Y ahora Reforzar arma O chiti gana O chiti te gana Más cuatro Y yo, yo Como entiendo ya del juego Cuidado Cuidado conmigo Yo no puedo nada Yo no puedo nada, ¿eh? Pero ya entiendo del juego Y no, feo Me dijeron que no lo matara Que bajo ningún concepto Vale Ahora tiro del tirón Hacia adelante A donde El ascenso Y vuelvo al principio Yo era por el meme No, pero el meme El meme hace que me mate Fran No nos gusta el meme Yo voy a tirar para adelante Yo paso a esto Tiro, ¿eh? Le tiro Le tiro Le tiro Le tiro Le tiro Le tiro Cierrate Perfecto Me gusta mi yo humano Soy literalmente Batman De Robert Pattinson Something Something And the wind Santuario de enlace de fuego A mi me recuerda más a Robin La verdad Que dice el chaval Me va a llamar a mi Robin Doctor culo Eh, ahí veo yo una hoguera Bueno, literalmente es que esto al principio, ¿no? Ah, no, no, no Una hoguera Eh, un mensaje Pero por aquí estaba al principio O sea, por aquí tiene que haber una hoguera por el cojones Aquí Musicota Este hombre me dirá cosas, ¿no? Oye, sin ofender Ah, de Teen Titan Bueno, Robin de Teen Titan Te lo perdono Claro, tío ¿Quién vas a ir? Una vez más Pero va a ser un suicidio Descanso en la hoguera A vivo No puedo a vivir así Esto que es, tío No puedo a vivir nunca Bueno, pues sigo de humano Lo malo Que Alvarito se nos ha ido, Fran Alvarito es un cabrón Me ha abandonado Ante Ante todo peligro Eh, no, que siga aquí, siga aquí Ay Ay, que hay un malo Hay un malo o hay alguien durmiendo No lo entiendo No lo entiendo Tiene toda pinta de estar durmiendo Míralo en tu cara Está durmiendo, ¿no? Hay un cuervo ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Something on the way Te digo por dónde es Espérate, voy a investigar Ya lo sé Ya lo sé Por aquí ¿Estás por aquí? No, vaya No será por el bosque ese Si vas ahí Te van a matar Vale, entonces nos vamos No será por el bosque ese Por favor, dime que no es el bosque ese Que fuimos la otra vez Eh, alma no muerta o perdida Bien Uy, mucho daño Tiene dos caminos para hacerlo Venga Y yo la música esta del principio está guapa Yo no por nada Está tremenda La banda sonora del juego está tremenda Durante las boxfights Y durante los sitios así chulos Uno de ellos es el bosque Entonces, ¿pa' qué vuelvo al principio? Tú sí que estás tremendo ¿Qué haces? La verdad es que estoy mejorando mi físico Por ti ¿Y el otro? Por aquí no me puedo tirar, ¿no? Y el otro es tirar por burgo De los no-muertes Encontrar una puerta Esa, esa Ese Burgo de los no-muertos Y encontré una puerta ¿Dónde voy? Por aquí, ¿no? Otra vez al mismo lado Pero sigo siendo humano Porque no me ha dejado Avivar Pues ahora este me lo cepillo como Como ¡Astia! Sí, me lo cepillo Pero me está pegando, ¿sabes? ¡Caún su puta madre! ¿Qué me va a hacer? Por ti Por ti, por ti Por ti Verá Verá Me matan, ¿eh? Me matan, ¿ya ves? Es que me cago en su puta madre ¿Qué le han bichado esto? Empiezan a pegar Así Y te matan F, F Lo he vacilado Y me han mandado Para Me han mandado Para el lobby La verdad Ah, mira Ya vuelvo a ser un muerto De esto Ah, ¿por dónde era? Por aquí Ha sido una muerte No esperada La verdad Pero hay que entre el de fuego El de fuego Me pone de los nervios, ¿eh? Te lo digo en serio Ya, ese se ha caído Tomás por culota El de fuego Me pone de los nervios ¿Ves, tío? Vamos ahí Que viene Es por aquí, ¿no, Álvaro? Fuera coña Ya Es por aquí, ¿no? Es que ya no me acuerdo De cómo se ha llegado La verdad Sí, sí, vale Y por ahí he buscado Una puerta La puerta esta De aquí atrás Que... Esta Pues no Definitivamente no Ahí hay una rata No, no Nos gustan las ratas Pero lo mato Uy, el agua De verdad O sea, tengo que llegar a Burgo Y luego en Burgo ya Aquí Busco una puerta Que veremos a ver ¿Dónde está la puerta? Uy, que me mato Ah, coño Que estoy lanzada Una puerta Una puerta Una puerta Hostia, es verdad Que esto era lo del salto este Que no... Nunca llegué a hacer Ah, pero lo hice Desde otro lado O sea Total, que sí Que esto no... No es por aquí Vamos Por aquí Tengo una puta idea La verdad Sinceramente No, tío Espérate ¡Joder! Pesado ¡Hala! Aquí hay una puerta Abierta Abierta Digo yo Que no sea por aquí Oh, ahí encima me da Tío Guardo en esta hoguera Álvaro Uf, es que estoy muy nervioso Aquí no es Arriba Llego a donde Sí, guarda mejor Vale Subir de nivel Pobre Si puedo subir Uno de vitalidad Pues voy a subir La de vitalidad Bueno, voy a subir Malaguante Ya tengo 16, 16, 16 Y vamos a la paz Con los aguantes Y el aguante Viene muy bien La verdad Por aquí Se sube a donde A donde eso Lo diré A... A donde el dragón Que ahí no es Supongo Porque se me ha dicho En Burgos de los no muertos Tiene que ser un poco más Más por aquí Que por otra cosa Como sea Donde Sauron Prefiero ir por el bosque Fuera de coña En ese caso hay una puerta No se abre desde este lado ¿Desde dónde se abre entonces? Uy ¿Dónde vas tú? Aquí es donde el cofre Y tal Es que esa puerta No se abre desde ese lado A ver Yo lo he buscado Pero vuelve a spoiler Si no lo digo A ver No me lo diga Dime que esta puerta Pues no se abre de este lado Ya está Ah No se abre de este lado Con lo cual Si no se abre de este lado ¿Seguiré avanzando? No me hayes tío Parece que tienen la fuerza tío Se desplazan todo el rato Por aquí tampoco será Digo yo Porque si es para abajo No me acuerdo Muy bien Pues estamos de puta madre Muchas gracias De verdad Que pesadilla De donde que lanzan fuego De verdad A que este también lanza fuego Pues lo digo Que creo que ya lo ha matado Después de matar al Tauro Si es mal Al Tauro lo he matado Al Tauro ya lo maté Al Tauro lo maté Ah coño Si eso yo lo vi En la parte baja O sea Llego hasta donde el Tauro ¿No? Hostia Espérate que aquí hay uno Te copio el texto Anda Como haga spam Te mato Te denuncio Vale Entonces tengo que seguir subiendo Por aquí Y me dijiste que En la parte baja Tienes que ir Donde te encuentres Por primera vez A Soleir Donde consigues La saponita blanca En el puente Donde le hagamos el ojo Justo después de matar al Tauro Seguir por donde el Tauro Está el puente Verás una puerta Enfrente de la que sales Así que ahí por ahí Y llegará A la parte baja Del burgo de los muertos Hostia No me he enterado Una puta mierda Esta no es Pero yo llego Donde este Venga Poco a poco Paso a paso Llego un poco si acaso Vale Aquí es donde el Tauro Supongo que aquí habrá enemigos ¿No? No Imagina Ve si hay enemigos Me cago en su puta madre Imagina que yo he visto Cuatro vídeos Dentro del juego Pues ya has visto Más que yo Frank Me ha dado Lo matas Lo matas Y es después Vale No lo matas No, ya lo he matado Vale O sea aquí Seguimos Luego lo del dragón Voy a estar atento De todas formas A todos los lados Lo del dragón Es por aquí Si no me equivoco Aquí está Esto es, ¿no? Esto es Esto es 100% Nice Madre mía Si que estoy bajando Joder Pues no me acordaba Pues menos más Uf Ya No, no, no No me No me antepongas cosas Ya matas Ah, sí Ya las maté Sí, las maté Las maté Con Invocando al que tú me dijiste Gracias también a ayudar al barito Pues los maté A los dos Pues voy a echarme un lolito Ah, había entendido Voy a echarme un ratito Y digo, cabrón Son las 6 y media de la tarde ¿Cómo te va a choner así esta hora? Por aquí no hay, ¿verdad? No, porque Ah, pues sí Ya lo he visto Aquí está, ¿no? Míralo Qué grande Sin la ayuda de al barito Ahora Como me maten por una escalera Que esto parece el puente de Kazandum Del Señor del Anillo Yo todos estos juegos Los voy a relacionar con el Señor del Anillo Yo lo siento Esa es la puerta de antes, claro Tiene sentido ¡Amaí, un perro! ¡Olla! ¿Me han venenado? ¿Eso qué me hace? Aparte de quitarme mucha vida Por lo que estoy viendo Preparar las nangas No, por favor Mano Como me tengan que preparar muchas nangas Los dejo para el siguiente día Esto lo rompo, ¿verdad? No Tampoco Cabe la puta Hemorragia Por aquí es por donde he venido Sí Por ahí se puede avanzar Y por aquí también se puede avanzar Yo voy a tirar Para adelante Si se te llena la barra Te quita mucha vida Vale Esto no se puede abrir Supongo que esto tampoco Vamos a ir ¿Esto quién es? Vamos a ir ¿Dónde han salido todos estos? Fuera coña Si estas puertas estaban cerradas Ahora están aviartas, ¿no? Ah, pero tampoco hay nada No hay nada Son Puertas totalmente vacías ¿Por qué llevo uno enganchado al pie ya? Ole, ole, ole Vamos ahí A venir, camiones Hostia, hostia Mierda Bueno Mucha vida no Me la han quitado entera Mucha vida no Me la quitan toda Me cago en la puta Menos más que Que he guardado Y he abierto el Vaya Que menos más que he guardado Y he abierto el atajo Si no Pero si ya me estoy muerto ¿Qué es? En plan Que soy un No muerto de esto Un hueco Soy un hueco Es por aquí, ¿no? O sea, sí, ¿no? Hostia, es verdad que los bichos estos Pegan también, ¿eh? Pero, tío Yo te dije que fue para hacer las nalgas Es cierto Bueno Bueno, el perro es al timbanqui Perro es al timbanqui No existe El perro es al timbanqui ¿Cómo sabía, tío? Me iban a salir otra vez Lo malo Que es que pegan dos tortas Es verdad que de una O de dos Los mato Pero como me peguen a mis dos Estoy muerto O sea, que me tengo que defender muy bien O sea, que me tengo que defender muy bien Huecos son los otros O sea, yo que soy Yo que soy O sea, me tengo que defender muy bien Esquivarlos mucho Y ya está Y hacer Lo que máximo pueda Venga, salí, cabrones Venga, venga Vaya, encima voy y le pego a otro No, no No Se ha bocado el mando Ah, que te pegan Toma Joderse, cabrones Capucha Esto no tiene que pesar mucho, ¿no? Exactamente Uy, que guapo Esto no me Da mucho, ¿no? Me da Pero tampoco tanto Yo si me pondría armadura Vale Aquí si te pondría armadura, ¿no? Pero no mucho Tampoco Que yo pueda seguir esquivando, ¿no? Por ejemplo, ahí está Que pesa poquito Por ejemplo Tú eras un no muerto Y yo que te graba menos hemorragia Yo digo Ah Y si te pone armadura Tú no eras un no muerto Ah, tú eras un no muerto Digo yo que te hará menos hemorragia Es verdad Y si yo me pondría armadura Vale Una cosa así Me voy a poner Para que yo pueda seguir esquivando Porque me ha venido bien esquivarlo Pero Uy, estoy escuchando algo Coño Como que estoy escuchando un perro Pero bueno Pero ¿dónde va? Gran arma de no muerto Bueno Me ha descubierto esto Por aquí no puedo tirar Sí Es por aquí Lo malo Que va a haber otro pedazo de bicho Venga Decírmelo Bueno ¿Qué hago? ¿Tiro por aquí abajo primero? ¿Tiro por aquí abajo primero? ¿O entro? Tiro por aquí abajo primero, ¿no? Bueno Bueno, mejor subo No sé Es que estoy He visto He visto Un enemigo Me he cagado Ya ven Coño Es que me va a salir uno de aquí Míralo 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 ¿Cómo lo sabía? ¿Qué cabrón, eh? ¿Qué cabrón el Dark Souls? A ver cómo lo cargo Venga ¿Cómo lo sabía, tío? Es que cómo lo sabía Vamos Es que está más caro Que el agua Vamos Hostia No sé si tiene cosas Esto por aquí abajo Como encima me están disparando Lo mato Supongo que por aquí no será Pero Hay caminos que Que llevan Al destino Y no lo sabemos ¡Hostia! Eh, picha Ah, no, coño Que puedo haber con él Conserva todos tus sentidos Si no te compras, muco Compra el objeto Y le compras, ¿vale? ¿Rabaito? ¡Rabaito! Había que fue con el arma De tu mano derecha ¡Hostia! Esto sí, ¿no? Ah, si no lo tengo Si no lo tengo No puedo, no puedo No tengo dinero Ah, no, sí, 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 tengo Sí, tengo La compro, ¿no? Me voy a comprar Sí, ¿ves? Yo ya es que decido por mí mismo No dependo de nadie Yo voy a comprar una Comprar una Sigo por aquí ¿O vuelvo A donde estaba La niebla, tío? Voy a seguir un poco Por aquí Aunque el agua Me gusta menos Porque no escucho nada Solamente los pasos en el agua Me pone muy nervioso Puedes abrir atajos ahí Ah, vale Ah, la puerta Claro, esta es la puerta De antes Vale Vale, vale, vale Esta es la puerta De antes Que no se podía abrir Ya la dejo abierta Perfecto Tío, lo del agua Lo hacen aposta, ¿verdad? ¿Puedo seguir subiendo? No Por abajo Ah, este me ha soltado algo Y no se lo cuide Arco corto Bueno, da igual No soy arquero No soy la égola Aquí no hay nada Seguimos Pero seguimos por aquí Aquí hay una puerta No, no ¿Efe qué? ¿Por qué? Veo la hoguera ¿Qué hoguera? Ah, la hoguera de antes ¿Para qué? Ese atajo Es a santuario Del lafe de fuego Te dejaste la armadura De cuero negro ¡Cojones! Por si me he dejado cosas Me he dejado Ese atajo Es a santuario ¿Sí? No es a... Bueno, yo me quiero volver a santuario Y me dejé la armadura De cuero negro ¿Dónde está la armadura De cuero negro? O sea que yo por aquí No he tirado Porque de esa hoguera Llegas más fácil Cuando mueras Por aquí Por aquí No, por aquí es No Aquí no Más pa'lante Con la alcantarilla ¡Hostia! Pero bueno La hoguera Es la del principio ¿No? ¿Qué hago? ¿Guardo la hoguera Del principio? ¿Sí, no? No, por la rata ¡Joder! ¡Cojones con Dios! Por la rata Venga, por la rata Pero si la rata Hay una puerta cerrada ahí No se puede No hay nada Claro, pero de esa hora Llegan mejor Ah, sí No lo sabía De verdad Toda la patadita Claro, si no Tienes que hacer A los perros Es verdad Fui yo Vosotros ¿Cómo pensáis, eh? Pisonante E incluso ¿Podré? ¿A vivo? No puedo volver Ah En plan ¿Me tomo un DS Y hago lo que me dijeron? Claro, vale En plan ¿Me tomo humanidad Anulo hueco Y avivo? Porque tengo una humanidad ¿Puedo hacerlo con dos? Esa no se puede avivar Ah, vale Porque no puedo Ah, no tengo ¿Y no puedo subir el nivel? ¿Tampoco? Pues no puedo Vaya Pues toma por culota Ese está al nivel máximo Ah Vale Si yo tengo alma Si tengo, si tengo Ahora podré más o menos Ahora sí Vitalidad voy a subir Perfecto Ya se va anotando Ya se va anotando De verdad ¿Cómo? Le doy a las patas Y no quiero dar las patas Ya estamos El del fuego Tío Pesado Me van a matar Ya verá Pero bueno No Me he equivocado He consumido humanidades Tío Doble además Pero cabrón Dilo No sabía Será Hijo puta Bueno ya está Te recomiendo Quitar los objetos De tu inventario Y eso Y eso ¿Cómo se hace? Solamente Solamente los de estos ¿No? Así te veo más Objetos ¿No? Burgo Hola terremoto Hostia Espérate Que el arquero Este sigue aquí A tu casa ¿Tienes resina? Me la he gastado Toda Con las gárgolas Pero toda O sea No me he dejado Ni una Me la he gastado Toda No me han servido Para matarla Y me la he cargado Después sin resina Vale Ahora si subo Ahí al A donde la nieve ¿No? Estos peores No estaban antes Y la resina de fuego Si La resina de fuego Si tengo Esa si tengo Vamos Es que hago Antes de entrar Necesito Tomarme algo Me parece Me estoy follando El perro Necesito hacer algo Antes de entrar Bueno Si no me decís Nada Supongo que no Si tiene hierba verde Consúmela También Pues eso No me suena Tenerla La verdad Tengo Mungo rojo Sangue Mungo morado Mungo morado Fereciente Pero no me suena Tener verde Tengo resina Una de pino negra Arma guardiana Basura Signo oscuridad No De verde No tengo No tengo Usala antes de entrar ¿Cuál? Ponte la resina La de pino negra Compra de fuego Pero si de fuego La he comprado Hace un momento Porque no tengo Si esa Ah la de negra La negra ¿No? Vale Resina de pino negra Ha picado el fuego Arma Si Venga Usa el objeto Me quito el escudo Me pongo el escudo Me lo quito Me lo pongo Ah Tenéis muchas ganas De que muera Sois unos cabrones estos Sois todos unos cabrones Demonio de Aria ¡Hostia! Bueno Bueno Un toque Un toque Le he dado Un toque Me quedo enganchado Tío Si es que es un sitio Súper pequeño Voy a intentarlo Una Vez más Lo sumo O dos Y Creo que con 12 muertes Lo voy a enfermar Con 12 muertes Hostia Entonces Adiós a las tres comunidades También ¿Verdad? Joder Espérate que me matan estos Y ya sí que se me van De verdad Que pesado Me he puesto todo asustado Me había curado A ver Estoy por dejarlo Para el siguiente Para el siguiente Directo ya Es verdad Que adiós a las tres humanidades Tío Me cago en la puta Estoy por dejarlo Para el siguiente Directo No sé Voy a intentarlo otra vez Que me ha gustado Como me ha follado Y Y le he dado Pasa de eso Y voy corriendo Vale Sí Pero el del fuego No dice lo mismo Míralo ¿Ves? Es un joputa Ya te coño Nada Ahora me tengo que comprar Autos de fuego ¿No? Ahora me tengo que comprar Puedes saltarte de esa pelea Si tienes la llave maestra Creo que no la tengo Ahora me tengo que comprar De resina O sea Me cago en todo Ah claro Como me voy a comprar Si no tengo un duro Si me han matado Tengo unos cojones también Que soy nuevo Soy nuevo Soy nuevo En el mundo De Dark Souls Y esto de que me follen tanto No No estoy yo acostumbrado La verdad Para ir a los domingos Había entendido Para ir a los domingos De colega De colega Y digo ¿Qué dice? A los perros Venga Es que la peor Es perro Tío Pero si está mejoradísima Está en nivel 4 Tío Pero tú has visto La hostia que me mete El bicho ese Que le va a dar por culo Está mejorad Está en nivel 4 Tengo que mejorarla aún más No me jodas Está al lado Chikatana Está al más 4 Será Sé pero Sería divertida Ver esa pelea Las armas pueden subirse Al más 15 ¿Qué dices? Bueno Esto Esto es una locura ¿Cómo me folla tío? No tengo anillito Lástima Madre que mía ¿Cómo que hostia Me están dando No voy a dejar para el siguiente Con ese nivel no llega al final No hombre Obviamente Pues entonces voy a tener que farmear Tienes que matar a los perros primero Pero de aquí al final todavía le queda Hombre Obviamente El automot ¿Qué es? ¿Qué ha pasado? Ah Mirad como Claro Es que eso está feo Ponerlo La verdad es que me ha notiado Me ha notiado fuerte Cosas como son Pero como va a subir Las escuas siguientes Están en profundidades ¿Cómo va a subir el alma Si las escuas siguientes Están en profundidades? Pues no sé Casi Casi Te banean tío Hay que tener más cuidado Joder tú Madre mía Que hostia Me metí Me voy a permitir Me voy a permitir El mensaje Madre mía Uff Mira estoy hasta despino De Bueno Yo me voy contento Porque me he pasado las gárgolas Y a mí Yo El juego Está jodido las gárgolas Las gárgolas están guapas No sé qué Las gárgolas Las gárgolas Eh Las gárgolas ya están pasadas No facilito Porque he tenido que invocar yo A no sé A no sé qué Pero oye Medianamente Pasable Ahora el bicho ese es imposible El demonio de Aria O su puta madre Es muy difícil Es muy difícil Pero bueno Ya lo intentaré En el siguiente directo Lo prometo Nos antiguairemos Veinte veces Antes de entrar En cada intento Y alguna Yo qué sé En alguna Sonará la flauta En alguna Nada Muchas gracias Por pasarlo en todo Cada tramo Cinco niveles De subir el arma Se necesita una escua En la escua más diez Está en profundidad En la más quince Están los dominios Del caos Total Que hasta Por ejemplo Hasta el nivel diez Hasta el nivel diez Las puedo subir Pero ya a partir Del nivel diez Necesito una escua ¿No? Es así ¿No? Uf Es que me va a quedar bastante La verdad Pero bueno Poco a poco Poco a poco Que nada Que eso Que de verdad Muchas gracias por pasaros Que me ayudáis bastante Si no Si no lo hiciera En directo Con vosotros te ayudan No me pasaría el juego Me desesperaría mucho En Nuevo London Esta escua Esta escua Muy grande No A partir del nivel cinco Ah vale A partir del nivel cinco Ya Tengo que Necesitar una escua Vale Vale Bueno pues ya está Se intentará Poco a poco Yo no tengo prisa Con el juego Pasármelo Me lo voy a pasar ¿Con vuestra ayuda? Sí ¿Sin vuestra ayuda? No Os daré una recompensa A todos los que estéis aquí Hasta el final del juego Sí Os daré VIP Os daré lo que sea Porque aguantad Semejante paquete En este juego Eh Se me dice una recompensa Os daré emoticonos Os daré yo que sé Algo Algo Así que nada Que eso Nos vemos ya mañana Venga Hasta luego Muchas gracias Adiós